Bueno, muy buenos días. Yo soy el soldado profesional Peña Herrera, soy orgánico del Batallón La Popa. En estos momentos nos encontramos acá realizando una actividad en el mejoramiento y restauración de los árboles de la Plaza Alfonso López. El Batallón La Popa se ha comprometido en compañía con la gobernación del Cesar y Funema en especial para renovar los árboles de la ciudad en estos momentos de la Plaza Alfonso López. Posteriormente vamos a llegar hasta los barrios que lo necesiten. Vamos a, en el Batallón La Popa estamos haciendo una campaña también de renovación de árboles. Vamos a arreglar algunos árboles y plantas de la unidad. ¡Gracias!